hola qué tal buenos días buenas noches donde se encuentren en esta oportunidad quiero hacerles un tutorial de cómo sacar su pasaporte solamente si eres peruano de cinco pasos muy fáciles ya dentro de la página web que se lo voy a dejar abajo en el comentario del gop.p ya encontramos los pasos en realidad no acá dice para obtener un pasaporte electrónico y esto es a veces un poco confuso yo antes de hacer el trámite pensaba que el pasaporte electrónico era diferente al pasaporte normal que ya tenemos como pueden ver en la foto pero al anterior que yo tenía no pero es igual idéntico solamente me imagino lo llaman electrónico porque se hace casi todo por internet o la verdad no sé eso no no sé por qué es que lo llaman así para mayoría del pasaporte electrónico también llamado biométrico quizás porque capturan tu huella digital de todas las manos yo no sé la vigencia si es por cinco años se puede tramitar en las oficinas acá 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 está la lista de oficinas ustedes pueden verlo también entre su página web está en sede lima que es donde yo fui que está en breña ahí esta es avenida españa 734 en breña y en verdad está en lima norte aquí hay un montón también lo voy a dejar en la descripción eso ahora los requisitos son el dni no elegir cómo hacerlo de forma presencial y también hay otra forma que esta es la que no he hecho yo he hecho de forma presencial así que es eso que voy a dar mi experiencia primero entrado por la página paga lo punto p aquí les voy a mostrar aquí está aquí ven que yo hice el pago solamente te registras y generas el pago con cualquier tarjeta no ok aquí pones pasaporte y acá dice expedición de pasaporte electrónico y pones tus datos tu número de dni y generas el pago yo ya realice el pago de los 85 con otra tarjeta ok con otra tarjeta de baby club visa y pasó de forma normal o si no puedes ir al banco la nación y hacer el pago de 98.5 para pasaporte electrónico ya no hay otro tipo de pasaporte así que no te preocupes por investigar es pasaporte electrónico ahora así se llama no ok entonces una vez que haces el pago sacas tu cita directamente en la página de migraciones lo puedes hacer bueno hasta este paso lo puede hacer otra persona por ti yo he visto ya ahí en las oficinas de afuera que hay muchos tramitadores como siempre que lo hacen a veces te imprimen las hojas y todo eso entonces hace ves las sedes la que es la más cercana yo hice aquí en lima y sacas tu cita en línea que hice entonces vas acá y llenas este formulario primero le das acá te dice que debes hacer vas a registro y aquí pones tus datos pones tus datos le das continuar y te va a aparecer otra vista como lo que tengo aquí ok donde vas a llenar tu información y das a la siguiente vista que ya es la finalización o sea que en tres pasos ya llenaste ya sacaste tu cita poniendo toda la información de el voucher o de lo que hiciste el pago en la página de pagalo.p y yo sorpresa me di cuenta que yo si tenía para ir de 3 a 3 y 59 de la tarde a las oficinas a recoger ojo que solo me atienden hasta las 4 de la tarde en lima estoy hablando la de breña ok entonces yo me apuré en llenar la información y me fui yo dije bueno de repente me van a hacer regresar otro día como ya era tarde casi llegué hice cola pero no una cola tan grande así que casi cerca a las 4 de la tarde ya ingresé una vez que ya hayas ingresado así que no hay problema si te tienen que atender sí o sí porque casi a las 6 de la tarde es que me dieron el pasaporte ya nuevo ok entonces me fui a la cita llevando mi DNI nada más yo como lo había hecho mediante esta página entonces tenía en mi correo los recibos que me habían llegado tenía la cita de aceptación porque una vez que llenas te da esta constancia de cita electrónica y con eso tú te vas ok pero esa lo tenía en el celular yo estaba pensando de si es necesario imprimirla a mí no me lo pidieron a mí no me lo pidieron pero veía las personas que a veces otros les decía no tienes que llevar que no sé cuánto en la cola no porque quizás porque imprimas y te cobre una cosa así luego esperas tu turno que te atiendan más o menos espero una media hora para que me atiendan ya adentro no cuando saqué el ticket y me tomaron foto ojo es bien importante acá hay algo que dice no usar gafas ni monturas grandes que puedan impedir ver tus ojos llevar lentes de contacto obviamente pero no llevar no llevar prendas en la cabeza y todas esas cosas no llevar piercing en el rostro y esas cosas pero hay algo bien importante que yo he visto que no te toman fotos si es que tú tienes una prenda de color blanca y cosas así te dicen busca así que he visto a varias personas que están buscando por ahí si alguien le presta un polo oscuro yo felizmente fui con un polo oscuro así que no había ese problema ojo con este dato luego le entregan el pasaporte se realizan transcurrido los requisitos o sea después de una hora más o menos es la que te entregan el pasaporte o sea ya te toman la foto te atienden te llenan tus datos y dice en 60 minutos le vamos a llamar pero en el último lugar de ahí de la fila esté atento ahí entonces tú esperas y te lo dan o sea todo eso trámite habrá durado un par de horas ya haciéndolos por internet y separando tu cita y tienes tu pasaporte no es y ya las cosas se han optimizado porque yo me acuerdo que saqué la vez pasada y eso que todo un día tenías que ir y hacer todo un tema pero ahora es un poco más fácil así que eso es mi experiencia estuvo bastante accesible la comparación de anteriores y quería compartir esto gracias chau preguntas abajo y pulgar arriba